Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Eso que ni qué. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Ghost, ¿cuál es la situación? Voy en camino. Copiado. Vamos en camino. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su campo de visión. Bloque de celdas. La entrada está adelante. Hay shadows bloqueando. Mandemos dos al infierno y entremos. ¡No ha despejado! Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Hay que golpear. Conmigo. Hay enemigos en el primer piso. Los mantendremos ocupados arriba. Tú avanzas. ¡Destruido! Venimos detrás de ti, sargento. Alejandro está aquí. Vamos. Alejandro está al final del pasillo. A la derecha. ¡Acredíllenos! ¡Fueran, pinches shadows! Ahí está la celda de Alejandro. Ábrela, yo te cubro. Johnny, cuando abra, tú entras. Para esto vinimos. ¡Alejandro! ¡Soy yo, hermano! ¡Coronel, tranquilo! ¡Somos nosotros! Soap, Rudy, Ghost. ¿Pensas de que te dejaríamos? ¿Por qué mierda tardaron tanto, pendejos? Está lleno de shadows. Será un infierno. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. Hora de sacarlos. Órale, te sigo, Rodolfo. Despejado por ahora. Pero vienen los shadows. Eso seguro. ¡Sargento McDavid! Qué bueno verte, capitán. Ghost. Garrick, Price. ¿Cómo lo supieron? Laswell. No fue tan simple como eso. Laswell, sólida como una roca. Coronel Vargas, te presento al capitán Price y al sargento Garrick. Gracias por la ayuda. Tienen enemigos. Gas, Soul, Ghost. Encárguense de vigilar. ¡Ahora! ¡Ahora! El vehículo tiene una bomba. Detúrnalo. Vehículo del trueno. Rudy, que su gente suba por la cuerda. Llevados de la torre derecha. Llevados de la torre derecha. Se quedó sin munición. No, si hay armas en la torre, dar es un buen uso. Tienen más vehículos. Al frente. Mira esto. Tienen más de granada. Juegos de contención. Los aliados están escalando. En cuanto suban, los tratamos. Tenemos para cuidar. ¡Vamos! 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 ¡Avancen rápido mientras está despejado. ¡Listos para partir, coronel! ¡Entendido! ¡A la mierda! ¡Salgamos de aquí, hermanos! Ghost, Ghost, Gas! ¡Abajo del muro! ¡Nos retiramos! Soap, por la cuerda. ¡Ya nos vamos! ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! Rodolfo, toma el camión en el que vinimos. Recibido. Vaquero, síganme. Rudy, nos vemos en la casa. Así será, coronel. Buena suerte. Capitán, sígueme. Copiado. Gas, conduce. ¡Oye eso! Ghost, Ghost, nos toca. ¡Túban! ¡Arranca, Gas! Shepard nos vendió. Envió a Graves y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros. Sabemos por qué. Laswell indagó un poco. ¿Qué descubrió? La verdad.